Aunque pase el tiempo, sé que tu promesa cumplirás y nada en ti se perderá. Es en mi seguridad Tus cuerdas de amor cayeron sobre mí Tus cuerdas de amor cayeron sobre mí Es tu amor que me sostiene El que me levanta El que me da paz Me da seguridad Es tu amor que me sostiene El que me levanta El que me da paz Me da seguridad De lo que vendrá Tú tienes el control Nunca pierdes el control En el canal de tutoriales compartí con ustedes un tutorial con la parte del manto de esta canción Así que si quieren aprender esta parte de la canción ya que la canción fue espontánea te invito a ver este tutorial de mantos Te dejo mi canal de tutoriales abajo en la sección de comentarios para que vayas y veas el tutorial y también te lo dejo por aquí en esta tarjetita Que Dios te bendiga y nos vemos en el otro canal Y me dan seguridad